Gracias a todos, vamos a hacer de forma fácil una presentación del personaje de San José tal como escribo en el subtítulo, imágenes y mensaje espiritual. Nos vamos a ocupar principalmente de cinco grandes temas, aunque en realidad sean cuatro más uno añadido. Cuatro temas por tanto ligados directamente a San José y otro un poco más indirecto. Los temas son estos, San José el hombre del sueño y de la prueba, el episodio de la huida a Egipto, San José como guardián y padre putativo, San José como trabajador y después el tema de la Sagrada Familia. Los veremos a continuación. Comenzamos con el tema de San José, el hombre del sueño y de la prueba. Cito ahora a Mateo 1, 20-21. Todos conocemos el sueño de San José en el que se le aparece el ángel para decirle que no debe tener miedo de tomar a María como esposa, pues el niño que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo. José tendrá más sueños, pero queda claro que este es el más importante. En la iconografía lo vemos siempre representado de este modo. El ángel que se inclina sobre José, recostado en un colchón y en una posición muy particular, en la que la cabeza se apoya en la palma de su mano. Estos dos aspectos especiales tan característicos, estar recostado en un colchón y la mano que sujeta la cabeza, son un código muy preciso en la iconografía para expresar una situación muy especial, en la que todas las facultades del hombre quedan en suspenso. Es decir, que el hombre no percibe nada de sus cinco sentidos y queda totalmente a disposición de esa voz interior que resuena potentemente en él. Este es el concepto de sueño bíblico. De esta forma se representa a la Virgen en la Natividad, a Santa Ana en la Natividad de María, así como a todos los personajes que han sido afectados por el sueño, como el caso de Jacob. Todas estas menciones son tratadas en iconografía de esta forma. Aquí muestro el modelo griego original y esta traducción contemporánea. Dicho esto, en la Natividad vemos a José representado siempre como el hombre del sueño, tal como vemos en este icono y prototipo del Sinaí, del siglo VI. Acostumbrémonos a leerlo. En el centro vemos dentro de una cueva a la Madre de Dios recostada en un colchón, a su lado al niño Jesús en el pesebre, convertido en sepulcro y vestido ya con las vendas de la mortaja. La burra y el buey, también los ángeles que dan el anuncio a los magos y a los pastores. Vemos a los magos debajo del pastor, a las lavanderas que lavan al niño Jesús en la palangana y finalmente la escena que nos interesa. San José representado dentro de una gruta en la acostumbrada posición, con la cara apoyada en su mano. De esta configuración primitiva del Sinaí del siglo VI, derivan todas las representaciones de San José que veremos posteriormente. Aquí lo encontramos en una pintura de principios de la Edad Media. Vemos a José representado de forma muy distinta a como lo imaginamos nosotros a partir del Belén creado por San Francisco en Grecho, donde San José aparece al lado de María con el niño en el centro. Aquí vemos a José como el hombre del sueño y de la prueba, por lo que aparece apartado y medio en cuclillas, mientras analiza en su interior esta acción poderosa de Dios que le invita a confiar en lo que está haciendo el Espíritu Santo. Seguimos con otra representación. Vemos esta de Lorenzo de Mónaco con una imagen muy particular de José. Aparentemente está presente con el cuerpo en la escena de la natividad, pero su cabeza se dirige hacia lo alto, donde aparecen los ángeles que dan el anuncio a los pastores, convulsionados por la fuerza del anuncio, y donde José también se ve afectado por esta dimensión espiritual, tratando de entender las nuevas cosas que está haciendo el Espíritu Santo. Aquí tenemos, dentro del ámbito de gentil edad Fabriano, una de las primeras representaciones en la que José es representado como esposo de María, dentro del contexto de una familia. Estamos en el año 1410. Pensemos que San Francisco inventó el Belén en el año 1223 en Grecho, por lo que se han necesitado más de 180 años para llegar a una visión típicamente occidental, que es la que mostramos en nuestros Belénes de Navidad. Aquí vemos una representación contemporánea, donde vemos a José en un costado del cuadro, al igual que en esta otra obra. Aquí tenemos una obra devocional típicamente occidental, que muestra cómo representamos nosotros a San José. Lo muestro para ver la distancia que existe en la profundidad teológica entre las representaciones primitivas que nos muestran a José en contacto con el misterio por medio del sueño, y estas representaciones ideográficas que no son más que decorativas. Me detengo un momento para describir la natividad de Rublev. Que es sin duda la representación más hermosa y completa de la natividad. En el centro encontramos a la Madre de Dios dentro de la mandorla, al niño en el sepulcro y la gruta. Vemos también a los ángeles que adoran, en un costado a los pastores que reciben el anuncio del ángel desde arriba y que se vuelve hacia ellos. La adoración de los magos que vienen de Oriente, los ángeles que contemplan la estrella cometa. Debajo tenemos las lavanderas que lavan al niño Jesús. Y vemos también a San José sentado y sometido a la prueba por medio de este falso pastor, que es Satanás y que tiene en su mano un bastón seco. Entramos dentro de esta escena que os muestro ampliada. Se aprecia un marcado contraste que nos da a entender que el falso pastor tiene en su mano un bastón seco que cuesta verlo al ser muy pequeño. Mientras toda la vegetación en torno a San José nos muestra un florecimiento extraordinario. Vez estos arbustos que articulan toda la composición y que son una especie de respuesta. Es decir, a tu bastón seco, la naturaleza responde con este florecimiento. Veamos lo que nos dice este falso pastor. La tradición ha interpretado tanto este pasaje, como vemos en los evangelios apócrifos y especialmente en el protoevangelio de Santiago, que en realidad es el tesoro apócrifo de todo lo que se ha dicho en relación con los evangelios sobre la infancia de Jesús. Temas que no han pasado a la teología, pero sí al mundo de las imágenes. Por lo que sin conocer los evangelios apócrifos resulta difícil entender los motivos de algunas representaciones. Este pasaje dice así. El falso pastor propone a José esta idea. Del mismo modo que este bastón no puede florecer, de igual modo un viejo como tú no puede engendrar y además una virgen no puede dar a luz. Siguiendo con esta escena, este pastor, que es el diablo, toma el nombre de Tirso, pues en la antigüedad pagana el Tirso era un largo bastón, atributo típico de Dionisos, de los sátiros y de las vacantes, lo que significaría para los cristianos la licenciosidad y la incapacidad de encontrar un sentido. Por el contrario, el arbusto que florece es la respuesta implícita al diablo. Dios no es esclavo de las leyes de la naturaleza, por lo que una vara seca puede florecer como la vara de Aarón. Quien dio a la vara el poder no habrá dado a la virgen el poder de generar un hijo. De esta forma y con este comentario sobre el encuentro de José con el diablo y esta tentación entre el bastón seco y el bastón que florece, finalizamos esta primera parte de José como el hombre del sueño y de la prueba. Pasamos ahora a la escena fundamental de la huida a Egipto. La huida a Egipto, con toda probabilidad, al menos tal como la tradición la ha interpretado, viene reinterpretada sobre el pasaje del Génesis 37. Es decir, José el hebreo, hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos a la caravana de los ismaelitas para que lo llevasen a Egipto, donde tiene una serie de episodios con la mujer de Putifar, por lo que es arrestado y en un cierto momento se convierte en intérprete de sueños, algo muy interesante. Por lo que pasa a interpretar los sueños del faraón y al valorar este su sabiduría, lo va a convertir en el tercer señor del reino, lo que supone ser el ecónomo del reino. Cuando se declara la carastía en todo el mundo conocido, los hermanos, mandados por el padre, van a Egipto a pedir ayuda y descubren a José como bien sabemos. El mensaje es que al igual que José huyó de Egipto traicionado por sus hermanos y quien huyó se convirtió luego en comida y alimento para el pueblo de Israel, hay una fuga, hay un regreso. parece que los evangelios sobre la infancia de Jesús relacionan esta fuga de José, el esposo de María, con José el hebreo, para mostrar que él huyó a Egipto, pero el regreso fue el de Cristo como pan para la vida eterna. Cristo, por tanto, interpretado como símbolo eucarístico. Esta es la razón por la que ha tenido tanto éxito el episodio de la huida a Egipto. Veamos algunas imágenes. Aquí tenemos una obra del Renacimiento. Esta es del Beato Angélico, donde vemos ya a José como padre putativo y guardián del niño. Se aprecia una tendencia muy clara de no meter nunca en contacto físico a José con María y el niño, lo que significa que él forma parte de una familia, pero sin compartir totalmente el misterio de María y el niño, pues este hijo ha nacido por obra del Espíritu Santo. Porque este hijo es nacido del Espíritu Santo. Passamos al Beato Angélico. Dejamos al Beato Angélico para ver una de las representaciones más espectaculares del pincel de Caravaggio. Bellísima escena conservada en la Galería Doria Pánfili de Roma. Observad la propuesta de Caravaggio. Durante la huida a Egipto, vemos que detrás está el burro, María y el niño se sitúan aparte y José llama a un ángel para que cante una nana al niño Jesús. Resulta curioso ver a José cansado del viaje, quien en vez de reposar, toma en su mano la partitura y se la muestra al ángel. Todos sabemos que el ángel no tiene necesidad alguna de partitura, pero el cuadro resulta lleno de poesía al mostrar esta elevación del plano sobrenatural para comprobar que en el misterio del evangelio de la infancia entra lo sobrenatural. Pero de forma tan humana y encarnada que incluso un ángel necesita la partitura para tocar. Partitura que debe ser sujetada por alguien que pese a su cansancio da todo por este niño. Es una escena muy bella y elevada desde el punto de vista espiritual donde se muestra de verdad todo el sacrificio humano de José, quien debe llevar sobre sí todo este misterio y como servidor humilde cuando acaba de hacer todas las cosas dice soy un pobre siervo que ha hecho todo lo que debía hacer. Esta es una imagen de Murillo. Murillo es conocido porque ha querido subrayar el aspecto de la Sagrada Familia entendida como una auténtica familia de verdad. Vemos como José se acerca para acompañar el viaje de la Virgen y el Niño. Por el contrario en esta obra neoclásica de Snor estamos en el año 1828 y conservada en Dresde vemos como José toca el burro. en realidad el vestido de María pero sin entrar en contacto en modo alguno con ella siguiendo la idea de José como padre putativo pero no el verdadero padre de Jesús. aquí tenemos una obra de Chagall de muy bella ejecución donde vemos que mientras María y el Niño están encima del burro que pisa la tierra José está elevado pues sabe ver con la inteligencia espiritual todo lo que está sucediendo inteligencia espiritual lo que está sucediendo pasamos ahora al punto tercero donde interpretamos a José como guardián y padre putativo me gustaría citar aquí el pasaje del papa en la carta apostólica patriscorde punto cuatro donde dice la acogida por parte de José nos invita a acoger a los demás sin exclusión tal como son mostrando una predilección hacia los más débiles pues Dios elige lo que es débil es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas y nos manda amar al extranjero y añade una aportación muy bella quiero imaginar que de las actitudes de José Jesús ha tomado la idea de la parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso esta es una idea que me ha llegado al corazón el papa dice que en su opinión Jesús ha imaginado la parábola del hijo pródigo y del padre misericordioso el padre que desde la ventana espera la llegada del hijo perdido porque tenía un padre como José que le ha enseñado este comportamiento por eso considero muy bella esta cita que sea veramente extraordinario molto bello questo passaggio por eso andiamo avanti vediamo muestro algunas representaciones como esta miniatura de mediados del siglo XIII donde José no se sitúa en el plano de un esposo o de un padre de familia sino que se arrodilla y es el primero que adora al niño Jesús en el persebre se entiende bien que es el guardián que acompaña el misterio que se encierra en el niño Jesús aquí tenemos una de las representaciones de los iconos donde José el último a vuestra izquierda con Simeón María y la mujer que la acompaña lleva en sus manos las dos púrpuras para la purificación del niño de forma similar Giotto ha representado la escena de la presentación en el templo y aquí en la imagen de Miguel Ángel el tondo Doni de la galería de los Ufici si la observamos con atención veremos una composición muy elaborada vemos a José pero si no estuviese presente no cambiaría nada la composición de esta virgen con el niño pues María sostiene al niño sobre su clavícula en perfecto equilibrio sobre su brazo por lo que el niño puede mantenerse en esta posición pero sabemos muy bien que en esta posición el niño podría caerse fácilmente por lo que Miguel Ángel sitúa detrás a San José que no hace nada especial pero si no estuviese el niño correría peligro ved la elegancia de la escena en la que bien no podría estar presente José pero gracias a Dios si lo está como guardián de la sagrada familia esta es quizá una de las imágenes más logradas este cruce de miradas de Guido Reni entre un José anciano y el niño Jesús llama la atención la diferencia de edad entre José y el niño la tradición original presenta a José viudo y con un hijo adolescente cuando toma a María por esposa esta tradición lo presenta de esta forma para afirmar la doctrina de la virginidad de María especialmente en su parte más compleja como es la de la virginidad después del parto estas referencias de los primeros siglos han tratado han tratado han tratado de presentar a José como una persona que cuidaba la castidad de María gracias a su no jovenedad especialmente por el hecho de que ya había sido padre y había tenido una vida familiar en otro matrimonio en otro matrimonio habiendo quedado viudo posteriormente este detalle lo encontramos muy a menudo en muchas representaciones de la huida a Egipto donde vemos que el burro es guiado por un joven que sería el primer hijo de José y de aquí viene la tradición que afirma que Jesús tenía hermanos pues José habría tenido ya algún hijo os digo esto para haceros ver los matices que han llevado a esta imagen de José pero lo que realmente me interesa es este intercambio de miradas donde vemos que José es quien cuida del niño con gran cariño y a la vez distancia este es su gran mérito aquí vemos una imagen de época neoclásica donde José tiene al niño en brazos esta obra es de Murillo donde vemos a Jesús jugando con un perro normalmente en iconografía el perro representa siempre la fidelidad en este caso la fidelidad de María al proyecto de Dios representada aquí como la mujer perfecta que teje la rueca referencia clara a la mujer de proverbios 31 la fidelidad de Jesús a su misterio de muerte y pasión y la fidelidad de José fiel hasta el fondo y pese a la evidencia se fía de la obra del Espíritu Santo esta es una estampa los más viejos quizá recuerden aún estas imágenes que proceden de la Francia de finales del siglo XIX y que en este caso representan a José como modelo educativo para los padres que quieren educar a sus hijos esta última imagen es de un iconógrafo griego contemporáneo y me gusta mucho por el dinamismo de las formas donde vemos claramente que el hombro de José remite a la rodilla del niño Jesús quien inicia un movimiento que termina con la mano dirigida hacia lo alto José es una especie de trampolín que se olvida de sí mismo y sostiene a Jesús para que pueda iniciar su misión este es un planteamiento teológico que considero muy adecuado en una composición muy bella desde el punto de vista artístico finalizo con dos representaciones una es de un iconógrafo contemporáneo y la otra pertenece a Kiko Arguello una sagrada familia en la que nos interesa José que lleva a Jesús sobre sus hombros con la idea clara de que Jesús no habría alcanzado esa altura si José no lo hubiese alzado sobre sus hombros San José como trabajador no diría que no es una invención sino que es una propuesta formulada a partir de la revolución industrial la revolución industrial la revolución industrial especialmente desde el punto de vista de la iglesia ha sido una revolución desastrosa porque ha interrumpido la integridad del núcleo familiar pues los hombres abandonaban el campo y se desplazaban a la ciudad a menudo solos con la consiguiente ruptura de este núcleo posteriormente con la reunificación de la familia vivían en unas condiciones tan precarias que la familia se ha resentido a eso hay que añadir la polémica de la interpretación de Carlos Mars sobre las condiciones del proletariado y el alejamiento de la iglesia por parte de los trabajadores especialmente por medio de la Rerum Novarum de León XIII como señalo aquí de insistir en la relación de San José con el trabajo con el fin de mostrarlo como el trabajador por excelencia hemos celebrado últimamente la fiesta de 1950 la del primero de mayo fecha que seguimos celebrando y que ha sido santificada por la Internacional Socialista a través de San José como trabajador tema que es muy reciente se dice habitualmente que de José ha aprendido Jesús el valor la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan fruto del propio trabajo cito para ello al Papa Francisco aquí vemos una imagen muy tierna en la que comprobamos porque Jesús dice que es la luz del mundo yo soy la luz del mundo quien camina conmigo no verá las tinieblas y emplea aquí esta imagen de la luz del mundo como el niño que sujeta la vela ante su padre quien como carpintero está trabajando una pieza de madera con el formón son muchísimas las representaciones que tenemos a lo largo de la historia y que vosotros habréis visto en las que José es representado como el que enseña al niño el oficio de carpintero tal como podemos ver en esta otra imagen bastante reciente hecha para un libro ilustrado así como en esta otra imagen de procedencia anglosajona las muestro para hacer ver que en todo el mundo se ha producido una gran difusión de la idea de José como padre de los trabajadores otra imagen y una más con una interpretación africana de José el niño Jesús y la madre en la que se destaca el trabajo finalizo con dos iconos en los que en uno José es representado con el lirio y la escuadra en la mano y en el otro a San José con las herramientas de trabajo que bien podrían ser unas lijas para pulir la madera y estas dos piezas de madera que él bendice he querido mostraros este aspecto de San José como trabajador para haceros ver como muy a menudo José aparece al servicio de una catequesis muy práctica y de la educación del pueblo de Dios quien lo representa como maestro y modelo de todos aquellos que trabajan finalizo con con el tema de la Sagrada Familia se trata de un tema que ya he presentado el año pasado en la conferencia sobre Rafael pero no es posible ignorar este aspecto pues San José forma parte siempre de la Sagrada Familia y aquí podemos ver en esta primera imagen ya presentada el año pasado podemos ver esta particular composición en la que José se inclina hacia María apoyado en su bastón a su vez María se inclina hacia Jesús quien mira a su madre montado en un cordero Jesús guarda la Madonna y ve que es saldamente apoyado en este anillo los movimientos de María son ambivalentes pues a la vez que lo sujeta está intentando levantarlo es decir lo sujeta porque probablemente su deseo era estar montado en el cordero pero como madre que sabe perfectamente lo que esto significa trata de levantarlo se ve claramente que José se inclina pues él también quiere levantarlo si bien el propio bastón se lo impide señalo estos detalles para ver el extraordinario planteamiento que existe en esta composición una idea muy clara que incluso se muestra por medio de unos colores muy parecidos aunque sea un poco más rosado el del cordero pero si lo vemos desde una cierta distancia Jesús se identifica de forma clara con el cordero es decir Jesús como el cordero de Dios mientras María y José harán todo lo posible para contentar a Jesús pues él dice que está aquí para hacer la voluntad del padre pero ellos como padre y madre intentan evitarle el camino de la pasión aspecto que nos introduce en el tema de la sagrada familia aquí Murillo por su parte ha representado la familia celeste donde vemos a Dios en lo alto al Espíritu Santo y a Jesús Padre Hijo y Espíritu Santo es decir la familia de Dios familia que está siempre fuera del espacio y del tiempo y de la creación que hoy se concreta en María Jesús ves que es un cuadro aparte y José ligeramente apartado ves la fuerza de los detalles en todas estas imágenes que parecen insignificantes pero que en realidad cada elemento está en su sitio pues se quieren mostrar todos los elementos que os he señalado otra imagen de un iconógrafo contemporáneo que nos muestra que la familia está subordinada al crecimiento del hijo vemos que María y José aparecen con una composición cromática y una situación tal que están separados entre ellos están juntos sí pero para custodiar la vida del niño Jesús vemos otro icono siempre de María y José y uno más donde vemos de forma muy clara que José no puede entrar en la zona delimitada del trono donde María se sienta con el niño insisto en este aspecto para señalar que José acompaña pero no es un esposo de tipo humano se trata del aspecto que intenta reafirmar el misterio de la virginidad de María después del parto me acerco al final con un icono que he pintado para la exposición en curso de la escuela de Seriate de todos los iconógrafos italianos es un proyecto que ha durado tres años pues mientras tanto hemos tenido el COVID donde con un esquema muy interesante hemos dedicado todo un año a estudiar los nuevos modelos iconográficos de la Sagrada Familia y en el que cada iconógrafo ha propuesto un nuevo icono de un iconógrafo propuesto una nueva icona hemos contado con un jurado de iconógrafos rusos que han valorado todos nuestros proyectos a la luz de la iconografía canónica y nos han señalado lo que está bien y lo que debemos corregir este es el icono que yo he elaborado para la ocasión lo que me interesa de este icono concreto es la mirada de José pues nos estamos ocupando de José mirada que podemos ver en el recuadro que he ampliado si lo contemplamos con un poco de atención veremos que he querido dar esta mirada a José José mira a María de una forma muy particular con una mirada de extrema con miseración José la mira pero ella no mira a José sino que muestra su interés por el niño Jesús el niño no mira en realidad a la madre de Dios sino que se interesa por el círculo azul que representa a Dios pues está aquí para cumplir la voluntad del padre lo que he querido reflejar es que cada uno de los personajes mira a algo más elevado que ellos mismos José mira a María no para desearla y poseerla sino para dejarla libre para ocuparse del niño María mira al niño y lo abraza pero no para unirlo a ella sino para dejarlo libre para mirar hacia Dios este es el sentido teológico de esta composición en la que cada uno se vuelve hacia alguien superior a sí mismo al mismo tiempo vemos esta unión de manos entre ellos el propio José participa de la alianza sin apropiarse de ella vemos el paño rojo que es el símbolo de la presencia de Dios y su encarnación en el mundo y que José toca suavemente mientras Jesús está en los brazos de su madre por tanto quería mostrar aquí la idea de una verdadera familia con este juego de abrazos y afectos pero al mismo tiempo subrayar la teología de esta referencia a los demás pero la cuestión más interesante es esta mirada tan particular de José que he querido interpretar de este modo y que vemos en detalle en el centro de mi apreciación situo la sorprendente cita de santo Tomás de Aquino suma teológica parte tercera que es una de las citas que más me gustan pues en mi opinión se trata de una intuición teológica extraordinaria que ha ayudado tanto a la historia del arte a la hora de representar a José santo Tomás se pregunta esto y dice cómo conseguía José no desear a María a lo que él responde al igual que Moisés en el Sinaí después de haber hablado con Dios apareció con un rostro tan luminoso que los israelitas no podían fijar la mirada sobre él y se tapaban el rostro cosa que Moisés no entendía pero su rostro era tan luminoso que si uno lo contemplaba se quedaba ciego esta idea nos dice que al haber estado en contacto con Dios su rostro estaba tan invadido por una luminosidad tan intensa que era imposible mirarlo del mismo modo María irradiada por el esplendor de la virtud del Altísimo no podía ser mirada por José según la carne pues emitía una luz cegadora y después del parto José la conoció especie face non tactus libidinis su tradición sería la conoció en la belleza del rostro sin necesidad de contacto físico alguno esta es sin duda una bellísima propuesta aquí la podemos ver traducida en una de las muchas obras de Miguel Ángel el Moisés después de recibir las tablas de la ley con el curioso detalle de los cuernos en su cabeza cosa que se explica por el hecho de que Jerónimo no tradujo correctamente la palabra hebrea karan rayo y la confundió con la palabra keren cuernos pasando a la vulgata cuernos por lo que Moisés fue representado con cuernos sobre la cabeza esto es lo que yo he encontrado pero dejemos los cuernos de Moisés y veamos el hecho de que Moisés irradiaba una luz intensa al contacto con el misterio de Dios al igual que María por lo que el hecho de mirarla significaba recibir la plenitud que será nuestra en la eternidad donde percibiremos la potencia y la fuerza de Dios sin pasar por nuestros sentidos es decir no será necesario pasar por nuestra sensibilidad para participar en la posesión y en la mirada de Dios se trata de un momento muy bello tal como os decía por medio de este icono he tratado de mostrar la paradoja del equilibrio entre el aspecto de la fe y el aspecto humano manteniéndolo en el precario aspecto que nos es permitido representar quienes contemplan este icono pueden apreciar aquí la paradójica proximidad de las verdades de la fe que se articulan en torno a la virginidad de María y que se entrelazan al mismo tiempo con el aspecto propiamente terreno que muestra el intercambio de afectos y la cercanía propia de cada familia con este cuadro de conjunto os presento los cinco temas a través de los cuales he desarrollado la figura de San José es decir el hombre del sueño el hombre de la huida a Egipto el hombre guardián y padre putativo José trabajador y el hombre esposo de María si bien en realidad de la sagrada familia una familia totalmente especial finalizaré con una frase del Papa Francisco que en mi opinión resalta la extraordinaria figura de José dice así también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios su historia y su proyecto José nos enseña por tanto que tener fe en Dios supone también creer que él puede operar a través de nuestros miedos nuestra fragilidad y nuestras debilidades y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo en dejar en las manos de Dios el timón de nuestra barca a veces querríamos controlarlo todo pero él siempre tiene una mirada mucho más amplia aquí el Papa nos presenta a José como un modelo a imitar durante nuestras pruebas y como un gran maestro de vida espiritual me gustaría acabar esta exposición sobre San José con la oración que tomo de la Patris Corde del Papa Francisco Salve guardián del Redentor y esposo de la Virgen María a ti te confió Dios su Hijo en ti puso María su confianza Cristo contigo se hizo hombre oh Beato José muéstrate como Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida danos gracia misericordia y fuerza y protégenos de todo mal Amén Amén ecco grazie Amén amén Gracias.